Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Ya me tienen por aquí con este video y me da mucho gusto porque es un colaborativo el cual organizó mi amiga Lupita del canal Las Recetas de Lupita para todos ustedes con el tema Día de Muertos y Halloween. Espero que les guste. Y bueno, por mi parte yo les tengo esta manualidad rápida, sencilla, práctica pero muy bonita para decorar. Y bueno, aparte de mí pues están participando otras personitas que yo aquí en la cajita de información dejaré los enlaces de todos sus videos para quien guste pasar a visitarlos y ver la variedad que les tenemos, ¿ok? Bueno, por mi parte es todo. Gracias por tu apoyo, gracias por tu visita, te deseo lo mejor, te mando un beso y nos vemos hasta el siguiente video. Bye! Pero bonita, vamos a necesitar un pliego de papel china, color naranja. El pliego viene de esta manera y vamos a cortarlo por la mitad, ¿ok? En esta parte de aquí. Una vez que ya tenemos cortado el papel nos salen dos piezas, ¿ok? Dos calabacitas. Vamos a utilizar solo la mitad. Del lado brilloso lo vamos a voltear y vamos a trabajar de este lado, ¿ok? Después vamos a tomar nuestro rollo de papel, ¿ok? Y en esta parte de aquí lo vamos a colocar exactamente donde se ve esta línea, a la mitad. Y vamos a ir enrollando. Una vez que ya enrollamos, esta parte de acá la vamos a meter en el orificio, en el conito que tiene nuestro rollo de papel, ¿ok? Todo hacia adentro. Bien, ya que tenemos nuestro rollito así, nos queda esta parte. Bueno, esta parte la vamos a llevar hacia el centro, como que fuera un dulce, ¿verdad? A sostenerlo por la parte de aquí. Y lo que resta le vamos a ir dando vueltas para hacer el tronquito de lo que es una calabaza. Apretamos bastante bien. De esta forma. Ahora lo siguiente es utilizar el limpia pipas. Como saben, hay dos en la lista de materiales. Vamos a utilizar un lápiz o una varita de madera y lo vamos a ir enrollando de esta forma, ¿ok? Ya que terminamos, lo sacamos, estiramos y nos debe de quedar así. El siguiente, yo lo que voy a hacer es atarlo por la mitad, en esta parte de aquí, le doy un giro hacia el frente y esta parte la llevo hacia el centro, ¿ok? Le doy unos pequeños giros, ya saben que limpia pipas pues trae un alambrito que nos permite flexionarlo y simplemente aprieto las dos piezas, ¿ok? Le doy contorno de esta manera, así, como que fueran ramitas. Esta del mismo modo. Giro la punta para atarla y junto, ¿ok? Le doy forma, más o menos así. Bien, una vez que ya tenemos este paso, ahora con el que hicimos en espiral, más o menos por la mitad, desdoblamos y lo atamos de atrás hacia adelante, ¿ok? Así de esta manera. Cruzo y acomodamos y nos queda así. Ya nada más las quieren más caídas, pues le dan forma. Lo siguiente, vamos a utilizar foamy con diamantina en color negro, ya saben de esos pedacitos que nos llega a sobrar en otras manualidades, bueno, pues utilizamos este foamy con diamantina en color negro, más o menos a esta altura, unos tres dedos. Como ven, recorté un rectángulo, lo voy a doblar por la mitad para hacerlo más asimétrico y de esta punta hacia arriba, hacia la siguiente, corto. Desdoblo y vamos a formar lo que es una boca. Bien, ya que tenemos esta parte así, doblo nuevamente y de la parte de en medio hacia la punta recorto. Como les digo, vamos a hacer una sonrisa. Ahora para hacer los dientes voy a cortar en esta parte de en medio, un cuadro, que es el de abajo, pero se puede anotar. Giro y hacemos lo mismo. Recorto un cuadro, nos queda así. Ahora del otro lado, más o menos a la misma distancia y nos queda de esta manera la boca. Luego voy a tomar nuevamente otra tira, otro rectángulo de foamy. Como ven, ya recorté esta tira. Ahora voy a sacar más o menos dos cuadros iguales y voy a formar unos triángulos. Entonces recorto en diagonal hacia el centro y del otro lado igual. Así saco un triángulo. Repetimos el paso o bien pueden utilizarlo así para sacarlo del mismo tamaño. Ahí está. Ya tenemos los ojitos. Del pedacito que nos volvió a sobrar voy a cortar otro cuadrado más pequeño y voy a formar la nariz haciendo otro triángulo, pero como les digo, más pequeño. Ya que tenemos ahora sí dos rectángulos iguales, uno más pequeño y nuestra boquita, vamos a necesitar silicón o pegamento frío y vamos a decorar nuestra calabacita. Bueno, pues ya está. Pues así queda nuestra calabacita para decorar. Espero que les haya gustado esta pequeña idea. Gracias a Lupita, quien fue quien me invitó a este colaborativo y bueno, pues yo ya tengo varias, vean. Ya están listas para adornar. Nos vemos, les dejo las fotos y los espero hasta el siguiente video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!